Hola a todos, bienvenidos a un gameplay más aquí del canal. Vamos a continuar con la historia del Drake aquí en Interceptor 2. Justo acabamos de llegar a Nepal. Y la verdad que bastante jodido, ¿no? Bueno, hombre, bastante... No sé cómo decirlo, si es un cazo. Eh, pero... Empieza bien, no sé si no. Un argumento ha tenido aquí el amigo. Y es justo como acababa el video anterior. Bueno, ya me queda sin munición de metralleta. Así que bien. Puede. Mantener los ojos abiertos. Disparad a las vanas. Hola. Discargaoslos. Están entretenidos con eso. Así que nada. voy a robarles a estos un poquito déjame aquí reponer un poquito de de munición que nada es mucha pero menos de una piedra venga de pleno no, no, claro que no a ver por donde vamos a ver la macho vamos a buscar la vida por aquí, por donde se pueda si no queda otra o sea, por donde por aquí imagino yo, ¿no? no, por aquí no estoy un poco perdido, yo sí me acabo escalando, pues es lo que hay no ¿qué haces, loco? no, no, no no ¡Uff! Que justo... A ver... No hay nadie... A romperte un poquito más... El juego es baja por ahí, ¿no? No sé... Hay que irte a casa... No, no... El juego es incorrecto... ¡Ah! ¡Eso no me gusta! ¡Ah! ¡Eso no me gusta! ¡Ah! ¡Anda que no! Abajo de mí... ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, ya! ¡Venga! 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 sí mismo. Qué buenas vistas tiene ahí el amigo, ¿eh? Vale. Venga, ahí. Lo malo es así, son muy potentes, pero solo tiene 6 balas. Bueno, ahora solo tengo 13, así que de momento, oye. Ah, este tiene 8. Ah, no es tan malo. ¡Mierda! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, esconderte! ¡Ahí está! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Cubierto! ¡Ah! 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 ¡Ay dentro! ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Jeje! ¿Cómo se ha disparado ese? Vale Esa muestra tiene ahí para acercar, sí señor La tiene la posición es mejor Me gusta, me gusta Tengo que caer más Por aquí, ¿no? Por aquí delante Vamos, que me he cargado Poco a poco Justo lo que necesitaba No, puede ser esta ¡Venga! Alá, algún ha reventado ahí ¡Hola! ¿Qué ha pasado? Anda, mírala Sí, sí ¿Visto lo he visto? Sí Bueno, pero mi culo merece la pena Bueno, 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 ¿eh? Relájémonos un poquito Está enortado ahí, mirándolo ¿Ves este símbolo? Sí Mira ahí Sí, veo la similitud ¿Qué significa? Así fue como Marco Polo encontró la siguiente pista El templo que buscamos El templo que buscamos estará marcado con este emblema Ahora solo hay que encontrarlo ¿Eres consciente de que hay literalmente cientos de templos en la ciudad? Sí, pero si damos con un punto elevado Hallaremos la aguja perdida en el pajar Ajá Hay un hotel cerca de aquí Chloe, no es el momento Me refiero a que será el edificio más alto de la ciudad Mal pensado Claro Lo entiendo, eso es Bien pensado Sígueme Sí, es mal pensado Calla tanda Nada Está cerrada Espera aquí Veré si encuentro un camino No Hay ladrillos ahí, así que tiene que ser por aquí cerquita. ¿Verdad? Ah, claro. Pues son las vistas bastante útiles, la verdad, menos mal. Me acuerdo en el 1 que había cada momento que había atascado, digo, es que nada, cero. Una triste pista ni nada, decir, ¿estás atascado, macho? No. Uf. ¿Salta? Madre mía, para abrir la puerta, la vuelta que había que dar. ¡Verdad! ¡Verdad! Vas a comer tú solito, macho. Que la guiña tú te lo comes. ¡Verdad! 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 Vamos a hablar un poquito por aquí. Madre mía, no paran, eh. Sí, ahora voy. ¡Hola! Ahora voy. Sí, que voy, pesada. Está ocupado. ¡Atrás! Bueno, supongo que ya te las arreglaste. Está ocupado. Lástima que tengas que sentarte en algo tan bonito. ¡Vamos! ¡Vamos! No dirás que nunca hago nada por ti. Vamos. ¡Genial! ¡Hola, mierda! ¡Esoy, eso yep! ¡Esoy listo! ¡Esoy listo! sí señor y hacer eso vamos por aquí venga ahí bien aquí ya nos quedamos entonces con la historia por ahora y ya volveremos en otro momento con más así que chau